Hola, soy Leonardo Mesa Marín, jefe de programa del Diplomado en Acústica en la Edificación, un programa que impartimos en la Escuela de Construcción Civil, orientado a los profesionales del sector construcción, que les interesa entender cómo se puede actuar en un proyecto considerando el aislamiento acústico necesario en los elementos divisorios de la unidad de vivienda, en las fachadas de los edificios, de manera tal que el ruido que proviene de otros recintos o del exterior no afecte a los usuarios de estos proyectos que nosotros construimos. Tenemos que entender cómo se genera ruido en el exterior, el ruido de tráfico, en general el ruido ambiental, para ser capaces de diseñar las soluciones constructivas adecuadas frente a este nuevo ambiente acústico exterior que existe en las ciudades. También existe un nuevo método de clasificación acústica de la edificación, una norma que existe desde el año 2021 que nos permite etiquetar a la edificación en función de su calidad acústica, considerando el aislamiento acústico, considerando el nivel de ruido de instalaciones, considerando el comportamiento de las fachadas, considerando todas las variables que inciden en un proyecto. Nosotros en el Diplomado consideraremos tanto el aislamiento acústico a ruido aéreo, el aislamiento acústico a ruido de impacto, el ruido de instalaciones, la clasificación acústica de vivienda, además de simulación computacional que podrán realizar de todo lo aprendido, con lo cual tendrán una formación profesional en el ámbito de la acústica, de la edificación y la acústica ambiental. Los invito a vivir la experiencia de realizar el Diplomado en Acústica en la edificación con nosotros.